La denuncia que se ha presentado hoy ante la Procuraduría, ¿en qué consiste? Sí, hoy hemos puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación los hechos que hemos recabado luego de nuestras investigaciones de derechos humanos de las personas que posiblemente han sido objeto de violación o delitos contra la libertad sexual en la ruta entre Colombia y Panamá. Y digo ruta de Colombia y Panamá porque no nos gusta decir que eso pasa en Darién solamente para no estigmatizar a las personas que viven en Darién, sino que también pueden pasar por personas que viven en Colombia que se adentran a nuestro país o pueden pasar mucho antes. Esto fue a raíz de una investigación que venimos dando por los informes que ha dado Médicos Sin Fronteras y que creemos que puede ser a través de crimen organizado, de bandas criminales que operan en ambos países y es una de las primeras acciones nacionales que vamos a hacer porque ya hemos, de manera internacional, hemos trabajado y que pretendemos que se active no solo Panamá, que lo ha hecho a través del Senafron y demás, sino también un llamado a Colombia que nos apoye en estos temas. El presidente Petro anunció una visita para recuperar unos cuerpos en Bocaje del Toro. ¿Hay algún tipo de acercamiento? ¿Habrá acercamiento con él en ese sentido? Ojalá podamos conversar cuando venga a Panamá. Me preocupa más que el tema, evidentemente, un tema histórico que tienen ellos, que ocupe el área del Parque Nacional de Darién que está en Colombia para que haya más presencia militar y que podamos controlar estas bandas criminales que no solo cometen estos actos atroces, sino que también aprovechan para la trata, la explotación sexual y el trasiego de otros ilícitos. Hay personas que han mostrado preocupación con el anuncio del cierre de la frontera. ¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo ante este posible cierre de la frontera? Bueno, yo tengo una reunión con el canciller designado, el señor Javier Martínez Hacha, y luego de esa conversación sabré cuál es la opinión del nuevo gobierno, pero es un tema muy difícil, muy difícil. No tenemos una frontera como la frontera de Paso Canebas con San José, con Costa Rica, pero queremos saber cuál es el pensamiento de este nuevo gobierno y sin lugar a duda, y hay que rescatar que siempre han dicho en tres, cuatro ocasiones con respecto a los derechos humanos. Bueno, así que esperamos esa reunión y luego de eso daré mi reporte. Muchas gracias.